Con la gente de diferentes sectores que se hace, no nos vemos todos los días, pero que siguen siendo nuestros amigos y que sepan que no nos han alejado de la música tímida para que estamos allí vivamente y decidimos a ganar un 100%. Bueno, preparados entonces, en la reunión de Marcelino Guerra, con la Lucho de la Cera, 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 con la Lucho de la Cera y con la Lucho de la Cera y con la Lucho de la Cera. También con él, los espectacos a nivel nacional, la inspiración es de un artista que nace en la Lucho de la Cera, con la Lucho de la Cera y con la Lucho de la Cera. Estás viendo La Fama TV, tenemos fotos, videos, pantallas, luces y publicidad para tus eventos. ¿Te diste cuenta? Suscríbete, somos La Fama TV Panamá. Ahí está Este es el chintreo, ¿verdad? Está bien Por ser San Vista, no la vemos Esa es Perdido por ti ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 mi vida! ¡Ay, ay, ay, marana! ¡Ay, ay, 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 mi vida! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo que te quiero tanto y mis pensamientos son para ti Por una simple riña, tú te enojas tanto, te alejas de mí Hoy me siento solo, me siento triste, yo no sé qué hacer Amaneceré en hoteles, amaneceré en campina Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Pregunta a mis amigos, ¿qué te pasa? ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy me siento solo, me siento triste, yo no sé qué hacer Amaneceré en hoteles, amaneceré en campina Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 mi vida! Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantina Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida ¡Ay, ay, 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 mi vida! Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantina Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Música Ay, parejo Ay, mi vida Ay, parejo Ay, mi vida 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 Y esta noche Ay, 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 ay Ay, 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 mi vida Hermanito Va mi hermano Satiel Núñez Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo que te quiero tanto y mis pensamientos son para ti Por una simple riña, tú te enojas tanto, te alejas de mí Hoy me siento solo, me siento triste, yo no sé qué hacer Amanecer en hoteles, amanecer en cantina Amanecer en la calle, porque no me importa la vida Pregunta a mis amigos, ¿qué te pasa, Lucho? Tomas tanto horror Y para explicarlo es que allá se ha ido y solo me dejó Hoy me siento solo, me siento triste, yo no sé qué hacer Amanecer en hoteles, amanecer en cantina Amanecer en la calle, porque no me importa la vida Amanecer en hoteles, amanecer en cantina ¡Así, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida Amaneceré en la calle, porque no me importa la vida ¡Vaya Rodríguez! ¡Lento, ¿no? 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 ¡Lento, ¿no?